Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, volvemos con The Legend of Zelda Tears of the Kingdom y os traigo el mejor combo del juego, el combo que más daño hace de todo The Legend of Zelda Tears of the Kingdom y es que con este combo literalmente os vais a poder hacer el coliseo del subsuelo que da muchísimo farmeo, un farmeo muy pero que muy tocho en literalmente 3 minutos. Es una auténtica locura el combo que os voy a enseñar y lo primero que os quiero enseñar de este combo por cierto, muchísimas gracias a todos los que estáis apoyando el canal, dejando un like, un comentario compartiendo los vídeos y demás, aunque sea contenido de Zelda, me ayuda muchísimo. Entonces, bueno gente, lo primero que os quiero enseñar es cómo conseguir esta armadura luminosa de aquí la armadura luminosa que tiene el mismo bonus de ataque que la armadura del espíritu maligno. La armadura del espíritu maligno muchos ya la habéis conseguido, ya sabéis cómo conseguirla así que no necesitaríais en primer lugar pues conseguir esta que es un tanto extraña y me recuerda un poquito a la del Rey Misterio. Si no habéis conseguido, bueno a la armadura del Rey Misterio, no a la máscara, ¿no? Si no habéis conseguido esta armadura del espíritu maligno os lo dejo aquí en una tarjetita cómo conseguirla, la verdad que es totalmente gratis y la podéis conseguir en cualquier momento del juego de una manera bastante sencillita, no tiene demasiada complicación. Pero bueno, esta armadura luminosa no os he enseñado en detalle cómo conseguirla así que os subí un vídeo de dónde se compraba y demás, pero os voy a enseñar cómo conseguirla paso a paso que vais a ver que es súper sencillito también y únicamente la tenemos que subir al nivel 2 para poder tener el bonus de armas óseas que es el mejor combo de todo el juego. Nuestra primera parada, muchos ya sabréis dónde estoy por las setas, va a ser la aldea de Jatelia. Para que veáis exactamente dónde está, está en el extremo sureste del mapa y en esta aldea de Jatelia vamos a comprar dos de los ingredientes que necesitamos para abaratar lo que viene a ser la armadura luminosa, ¿vale? El otro ingrediente es el solirio que se consigue prácticamente en cualquier isla del cielo pero aquí podréis conseguir tanto la leche fresca que nos hace falta así que compramos leche fresca como el arroz de hirule que también se puede comprar aquí esperar que me dan la turra política que todavía no me he pasado esta misión secundaria así que bueno, compramos, bueno, las compro todas, qué más me da, sinceramente las puedo comprar todas compramos aquí la leche fresca y luego venís aquí y compráis el arroz de hirule. Una vez tenemos estos dos ingredientes, ahora sí tendríamos que ir a Kakariko a comprar esta armadura luminosa bueno, primero tendremos que abaratarla y luego vamos a comprarla. Ya estamos en Kakariko, así que aquí en Kakariko tendremos que dirigirnos a aquí arriba, gente tendremos que venir por esta parte de aquí y venir justo aquí arriba para enseñaros dónde es es en esta parte de aquí y aquí tendremos la misión secundaria de la tienda de armaduras así que bueno, para que veáis exactamente dónde estoy, aquí simplemente lo que tendremos que hacer es la receta que os he dicho, cogemos una de arroz de hirule, cogemos otra de leche fresca y cogemos un solirio que no sé exactamente dónde los tengo, a ver, los solirios dónde están los solirios, a ver, ahí tengo un solirio, perfecto, cogemos y hacemos esta receta con esta receta ya se recuperará la abuela de la tienda de armaduras y ya nos dejará la armadura de la máscara luminosa a 800 rupias cada parte que si no tendríamos que comprarla por 5000 rupias cada parte ahora sí vamos a mejorarla, solo necesitaréis mejorarla al nivel 2 para obtener la pasiva cuando os pongáis todo el conjunto y son 75 gemas luminosas, 3 vísceras de bokoblin, 6 vísceras de moblin y 180 rupias tendréis en pantalla todo lo que cuesta en total todo para que nos quede ninguna duda lo siguiente que vamos a conseguir es el martillo de moldora que tengo aquí como veis hace 162 de daño pero cuando esté solo a un único golpe de romperse hará el doble y hará un total de 324 de daño lo cual será una auténtica locura este martillo de moldora es la función de un mandoble de la guardia shiny para que veáis, ahí está, un mandoble de la guardia shiny junto con una mandíbula de moldora, gente, los dos multiplicados por dos porque están a 3 golpes de romperse, están en rojo pero luego si le dais dos veces más y lo dejáis únicamente un golpe podéis guardar e ir comprobando a ver cuando se queda a un golpe gente hará el doble de daño y será un total de 324 esto si lo sumamos a que cuando nos subimos en la espalda de un centaleón no se nos rompen las armas lo que hará es que reventemos los centaleones uno detrás de otro super rápido y sin necesidad de duplicar este arma aún así la podéis duplicar con los octoroks, necesitaréis que tenga gran ataque más 10, así que simplemente os venís aquí ya muchos lo sabréis a la región de alrededor de la montaña de la muerte y ciudad gorón, aquí como veis hay muchísimos octoroks todos estos puntitos son octoroks con roca en la cabeza todavía hay más, pues simplemente lo mejoráis la primera vez derrotáis el octorok porque solo sale uno por luna carmesí solo hacen una mejora por luna carmesí y luego vais al siguiente punto, al siguiente octorok guardáis delante de él, hacéis reset de guardado hasta que os dé la mejora de gran ataque más 10 ahí simplemente le dais dos golpes a este martillo de moldora hasta que simplemente está un golpe de romperse así que bueno, como veis yo a este le doy así y está a punto de romperse por lo cual ahora no pasa nada, cargo la partida y ya está, cargo la partida que acabo de guardar y ya estaría, ya habría comprobado que ese martillo de moldora tiene un total de 324 de daño y por último nos faltarían los plátanos gente, los plátanos los vais a encontrar por toda la región de Farone vais a ver que hay muchísimas palmeras y este es el tipo de árbol que nos va a dar los plátanos así que bueno, podéis ir tranquilamente en vuestra moto recogiendo los plátanos necesitaréis al menos 5 para una receta así que os recomiendo que estéis aquí un ratito como veis aquí hay bastantes plátanos es bastante sencillo de farmear así que bueno, os montáis en la moto que tendréis, ¿vale? como veis así se hace una moto muy sencillita por si alguien aún no sabe cómo se hace la moto más famosa perdonad, de todo The Legend of Zelda Tiers of the Kingdom por cierto, aquí tenéis un centaleón que si no me equivoco es un centaleón blanco con el cual podéis practicar para que veáis exactamente dónde estoy y así que simplemente farmeáis unos cuantos plátanos porque con los plátanos, gente cada vez que vayáis al coliseo lo vais a humillar vamos allá vais a flipar, gente como veis estoy aquí en el subsuelo en el coliseo flotante que podéis llegar vosotros mismos también muy sencillitamente desde la atalaya de la llanura de Irule os tiráis por esta grieta activáis esta raíz y venís por aquí para que probéis vosotros mismos este combo como veis tengo aquí la armadura luminosa aunque podría tener también la del espíritu maligno las dos dan el mismo bonus de daño pero bueno, la armadura luminosa tiene un poquito más de resistencia también estoy con el escudo con planeador para hacer el salto con escudo y cámara lenta más fácil vale, que ya sabéis que con el mando que os he recomendado pues se hace más sencillito y por supuesto gente con el martillo de moldora bueno, es decir el que está únicamente a un golpe de romperse y además con el mandoble de la guardia sin corrosión o sea, con el máximo de ataque posible fijaos que si yo ahora mismo hago así, vale está solo un golpe se rompe por tanto ese martillo de moldora guardar por si acaso vais a hacer lo mismo que yo para comprobarlo vale, y no perderlo pues ese martillo de moldora está un golpe de romperse por tanto en vez de 162 de ataque tiene 324 de ataque sumado a la receta de 5 plátanos que nos vamos a tomar y sumado al bonus de la armadura va a ser una auténtica locura y vais a ver que esto va a ser una fábrica de cadáveres de centaleón así que bueno nos lo tomamos perfecto y no me enrollo más vale nos lo tomamos no me enrollo más y vamos al lío ahí estamos y vais a ver que esto es una locura gente ya lo he estado probando y la verdad que es una auténtica locura fijaos ahí viene el primer centaleón hacemos el primer salto perfecto cámara lenta headshot y ahí nos vamos a subir y vais a ver que cae de dos golpes uno y dos ya estaría gente uno y dos golpes o sea que maldita locura este combo está muy pero que muy chetado para derretir centaleones de verdad que los derrite como veis vamos a recoger aquí tranquilamente las cosas habrá veces que no salga el salto con escudo habrá veces que sí es cuestión de práctica ahí como veis me vuelve a salir perfecto más headshots nos subimos centaleón azul uno dos y tres ahí estamos y a tomar por saco el centaleón azul gente o sea que maldita locura que maldita locura sobre todo recomiendo que no reventéis la Y porque si reventáis la Y puede ser que rompáis el martillo de moldora cuando estéis en la espalda del centaleón este me da bastante espacio así que perfecto uy eso no ha sido headshot que raro que raro que eso no ha sido headshot pero bueno no pasa nada centaleón blanco gente subimos bastante el nivel uno dos tres cuatro y fuera el centaleón blanco madre de dios esto se hace super mega rápido se viene el centaleón más tocho el centaleón plateado así que bueno de momento me sorprendo hasta a mí de que no estoy fallando ni un solo headshot ni un salto con escudo así que perfecto otro headshot ahí ahí estamos y vamos a ver uno dos tres cuatro cinco y seis y fuera centaleón plateado madre de dios gente madre de dios esto está demasiado chetado esto está demasiado chetado centaleón plateado con armadura gente que le vamos a hacer este centaleón plateado con armadura pues nos vamos a equipar las pezuñas de centaleón que hemos estado farmeando ahí está pezuña de centaleón nos la ponemos y reventamos la armadura de headshot gente nos subimos y ahí uno dos tres cuatro cinco y seis y a tomar por saco el coliseo gente a tomar por saco el coliseo madre de dios que locura como nos lo hemos hecho en un momento así que para que veáis como conseguir el mejor combo el combo más chetado de todo de legend of celda tears of the kingdom una auténtica máquina de derretir centaleones lo podéis utilizar también con otras armas vale siempre con fusionables de huesos es una auténtica locura así que bueno espero que os haya gustado dejad un pedazo de like suscribiros y activad la campanita y no me enrollo más nos vemos en el próximo vídeo adiós chau ¡Suscríbete al canal!